Me regalaron dos piernas Dos pies por si quiero correr Un día voy a viajar El mundo por completo Sigo buscando Algo que me haga feliz Me encantaría aprender a bailar Pero no es mi tiempo No es mi tiempo Pies, ¿para qué los quiero? Si no puedo tocar el cielo Tengo alas para volar Tengo mis colores para pintar ¿Para qué los quiero? Si no puedo tocar el cielo Tengo alas para volar Tengo mis razones para cantar Me regalaron dos pulmones para respirar A veces prefiero crear mi propio universo Sigo pensando Si seré capaz de alcanzar Si seré capaz de tocar Todas las nubes blancas Nubes blancas Pies, ¿para qué los quiero? Si no puedo tocar el cielo Tengo alas para volar Tengo mil colores para pintar Pies, ¿para qué los quiero? Si no puedo tocar el cielo Tengo alas para volar Tengo alas para volar Tengo mil razones para cantar Pies, ¿para qué los quiero? Si no puedo tocar el cielo Tengo alas para volar Tengo mil colores para pintar ¿Para qué los quiero? Si no puedo tocar el cielo Tengo alas para volar Tengo mil colores para pintar Guayo, 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 guayo Guayo, guayo, guayo Guayo